Música Como en la televisión, esta semana empezaremos hablando de capos, ya que están tan de moda. En una de sus ya frecuentes alocuciones, el presidente Santos salió muy feliz a decir que habíamos capturado al último capo y todos creímos que era una campaña de alguno de los dos canales privados. Porque justo la semana pasada, RCN lanzó la segunda parte del capo. Tal vez pensando en el vacío de mafia que nos iba a dejar el fin del patrón del mal en la televisión. Es increíble cuántos últimos grandes capos ha tenido Colombia. Cuántos últimos grandes capos ha capturado Colombia. Y siguen saliendo más y más y más. Lo que sí sabemos es que los productores de series, novelas y películas están muy felices por la abundancia de fuentes que han aparecido últimamente. Tal vez de la mano de las balas y de los mafiosos nos traigamos un Oscar, así no nos lo ganemos. El último gran capo, ese que anunció Juan Manuel Santos, fue capturado en una operación conjunta entre Venezuela, Gran Bretaña, Estados Unidos y Colombia. Mejor dicho, todos pusieron que se iba a entregar, que lo van a extraditar, lo que necesita una camisa de fuerza. No pues que es tan loco. Vimos al procurador Ordóñez cumplir ambiguamente una tutela y dejando todas las dudas intactas porque nadie la entendió. Todo eso en una rueda de prensa de esas de las que él ya acostumbra hacer. Cerró diciendo que el debate del aborto no ha terminado, que vivan los niños y los cordones umbilicales. Está claro que vamos a tener en este señor una gran fuente de declaraciones. Es algo así como tener al Papa Ratzinger dando doctrina de la fe, pero en la procuraduría. Esta semana se volvió a agitar eso que llaman opinión pública colombiana. Todo por una columna que escribió José Obdulio Gaviria, donde se inventaba un diálogo entre los negociadores de paz del gobierno y de la guerrilla. El periódico El Presidente, donde fue publicada la columna, salió a presentar excusas ante el país, pero dejó en el aire la idea de que pronto el ex asesor presidencial sea el que escriba su nueva sección de ficción política. Radicaron en el Congreso un proyecto de ley que busca que todo ese que esté en desacuerdo con el servicio militar pueda abstenerse de acceder a eso que hasta hoy es una obligación. Eso sí, no piense que se salvó de prestarle un servicio al Estado. Tal vez ya no sea militar, pero de pronto termine, no sé, barriendo calles en alguna ciudad. Gracias por ver el video.